Hola mis queridos cuervitos hermosos, soy Marel Sosa, por si no me conocen les comparto un video más del señor Mario Escobar, papá de Devaney. Tristemente su caso sigue igual a pesar de ya haber pasado a manos de la Fiscalía de Ciudad de México. Seguimos apoyando este caso con información y en ayuda a la familia de Devaney Escobar. Ojalá no se quede en el olvido del remolino del tiempo y se logre justicia tan anhelada. Les dejo un informe del señor Mario con mirada cansada, desgastada de tanta lucha, dolor, pero diciendo que no le da miedo de lo que le puedan hacer. Seguirá luchando. Y si pueden compartir mis cuervitos para seguir manteniendo vivo el tema, muchísimas gracias, gracias, gracias. Estaban escondiendo algo, estaban encubriendo algo, precisamente por eso cuando nosotros solicitamos la atracción a la FGR, uno de los puntos que comenta el doctor Ricardo Mejía es que nos den a toda la gente, a todos los nombres de los que obstruyeron la investigación de Devaney. Al hablar de obstrucción, hablamos de un delito. Pues ha habido mucho dolor, mucha inteligencia, más dolor. O sea, ya no es inteligencia, ni es otra cosa. O sea, ahí algo estaban encubriendo, nada más que pues ellos no están impuestos a que la gente les reclame, a lo que la gente les exige, como mi esposo y yo. No, no, lo que ellos presentan no. No, no, no me hace sentido. Si no, no me hace sentido. Digo, yo he sido muy cuidadoso en ese sentido y hemos visto otros videos donde hay una cronología totalmente diferente a lo que ellos platican. Ellos platican lo que quieren platicar como fiscalía, como que quisieron cerrar el caso, como que quisieron darle carpetazo. A mí no me van a cerrar el carpetazo hasta no encontrar a los verdaderos presuntos culpables. Lamentablemente esto lo debieron de haber hecho hace cuatro meses, no ahorita, pero bueno, de alguna manera empezaron a hacer su chamba, a hacer su trabajo, porque para eso les pagan, porque son servidores públicos. Lo hacen ya al cuarto para las doce, cuando esta carpeta se va a ir a la FGR. Los datos de la verdad legal de la segunda autopsia, de la tercera necropsia debe de haber más presuntos implicados y debe de haber varios, hombres o mujeres, no sabemos. Eso es lo que estamos investigando y queremos llegar hasta las últimas consecuencias para saber la verdad. Si salen más implicados, tratar de encontrar la verdad y tratar de dar con los presuntos responsables, porque pues vida ya no tenemos nosotros. La verdad, a mí me interesa sacar la verdad, no me importa lo demás, o sea, independientemente lo que me pase y lo que me quieran hacer, o sea, no me interesa nada de eso. Sé que voy a tener muchos enemigos, obviamente, digo, no estoy fuera de eso, pero pues no mataron a un animalito, o sea, mataron a Devani y esto se está haciendo para sentar un precedente para que no vuelva a pasar con ninguna mujer, con ningún hombre, hay que decirlo, con ninguno de los dos. Tenemos derecho a tener una calidad de vida diferente a la que tenemos nosotros ahorita. Nadie tiene derecho a privar de la vida a otra persona, no más porque fue un momento de locura, no sé si andaban bien de su cabecita o algo, no sé. Mi hija, yo sé que trató de defenderse, yo sé que luchó hasta el final, porque era una persona luchona que nunca se dejaba de nada en el sentido de las injusticias. Gracias por ver el video.